Este es tu canal, partida de Cash of Clans, estrategias avanzadas, entre miles ya hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. ¡Hola, mangentes! Bienvenidos al canal by Mr. Luis. ¡Ya soy Mr. Luis! ¡Y ahora sí! Me lié la manta a la cabeza y la hemos liado parda. Bueno, estamos con la arenita, arenita nivel 1. Sí, arenita nivel 1. Y tal y como fuimos anticipando un poquito, hemos vuelto a empezar de cero. Me he vuelto a hacer una aldea, una arenita nivel 1, nos olvidamos de la nivel 2. Le he metido gemas suficientes como para llegar a donde estábamos, ¿vale? Incluso la otra la dejamos en 1.442 copas, esta la tenemos ya en 1.516. Me quedan 287, en la otra teníamos 140 y algo, con lo cual más o menos igual. Oro, tengo un poquito menos en esta que en el otro porque al final hemos ido abriendo cofres. Se acaba el máximo porque hemos llevado aquí en un día. Y oye, pues me he divertido mucho. ¿Y qué es lo que las diferencias? Pues las diferencias son muy pequeñas. Lo primero de todo, me ha salido la bruja. La primera carta que me salió fue la bruja. Así que, épica. Estamos jugando con este mazo, ¿vale? Un mazo pues de gigante bruja, con mosquetera, con valkiria, con... Baby dragon, esqueletitos, spirebole y flechas. Las flechas las estoy realmente tanteando. No sé si quitarlas o no porque al final esbirros... Bueno, no mata nada. Es que no mata nada. Solamente es que decíto es el contrario. Pero para tener a valkiria me parece una tontería. No sé si cambiarlas directamente por las castañas. Pero claro, las castañas a nivel 1 no sé realmente qué es lo que van a hacer. Tenemos ya el zap, que también podría estar bastante interesante. El zap mejor que las flechas. Lo pensamos. Yo creo que sí. Tenemos el horno de castañas, tenemos el montacuerpos, tenemos el príncipe. Bueno, no tenemos el mago, no tenemos tampoco la lápida, no tenemos muchas... El espejo, ni la furia, ni el barril de duendes que lo tengo en la tienda. El hielo, la ballesta, ni el peca, ni huesitos, ni globo. No tenemos nada, no tenemos ninguna legendaria. En la tienda, Domingo de Pico, tenemos el peca y el barril de duendes. No voy a comprar nada, ¿vale? Hay quien me decía que bueno, que ese es mi oro, que realmente lo puedo gastar en la tienda. Casi lo prefiero ahorrar para cuando salga una legendaria. Si sale una legendaria en la tienda, realmente ahí sí que cogerla. Por cierto, por cierto, no sé si se verá la partida. No obstante, la tengo grabada y a lo mejor la enseño, no lo sé. Nada, queda muy atrás. En la subida, en mi subida brutal, ataque a un nivel 9 y lo gané. Un nivel 1 contra un nivel 9 y lo gané. Bien es cierto que el hombre intentó trolear y acabó siendo trolleado. Así que ese ya lo veréis en un capítulo aparte. Y sin más, pues bueno, pues vamos a llenar los cofres. Todavía no tengo el cofre de coronas, pero vamos a intentar llenar los cofres y a seguir un poquito más para arriba. Hemos cumplido nuestro objetivo. Nuestro objetivo era llegar a 1.500 trufas. Así que hay que marcarse un nuevo objetivo. Y el nuevo objetivo yo creo que son las 1.700. Arena 6. Creo que es el objetivo, el nuevo objetivo de esta arenita nivel 1. Y después veremos, porque me está gustando mucho esta serie. Es una serie donde por mucho que me cabree a la hora de jugar, o por mucho que me cabree pelear con niveles altos y me ganen y me peguen unas palizas, me gusta mucho este hombre se ríe. Bueno, ¿cuánta gente se ríe por el camino y luego terminan pidiendo la hora? O terminan ganando de una, con una coronita súper, no sé, dices, pero bueno, ¿por qué te has reído tanto? ¿Sabes cómo te digo? Si al final has ganado pidiendo la hora y medio llorando, no sé, ¿sabes? O sea, me parece increíble lo irrespetuosa que es la gente. Me ha tirado el zap, con lo cual no sé si va a poder defender tantos esqueletitos. Sí, porque tiene el Baby Dragon, pero bueno, vemos que tiene muchísimas unidades aéreas, así que vamos a estarnos tranquilitos, que ese Baby Dragon nivel 2 seguramente tengamos que utilizar la arquera para ayudarlo y bueno, pues nos vamos con nuestro Baby Dragon, por ejemplo, y la mosquetera detrás, perdón, he dicho arquera, es mosquetera, y a ver, bueno, pues muchísima gente que se ríe de nuestra arenita, ya sabéis, bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Se ríen y luego terminan muchos de ellos llorando. Bueno, de momento nos hemos defendido bastante bien, hemos tocado su torre, él ha tocado la nuestra, ah, por cierto, he comprado la, porque al final realmente, ya que me ponía a gastar gemas en esta, he comprado el lote en esta del SIDA, ¿vale? El paquete de SIDA, y bueno, pues lo he comprado para beneficios, ¿vale? Entonces, desde ahora, desde este mismo momento, no vamos a comprar ninguna, eh, ninguna lote de gemas más, ni nada por el estilo, porque, pues porque no, porque al final ya hemos gastado todo lo que teníamos que gastar en esta arenita nivel 1, ¿vale? Así que, de momento nos hemos hecho ya una, vamos a intentar ir a por las 3, ahora que tenemos espacio y que él está un poquito justo, creo que llegamos ahí con bastantes cosas, eh, le vamos a bajar mucho, 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 mucho su torre, y bueno, pues lo vamos a dejar en 800 o por ahí de vida, que nos va a venir como que muy bien. Bien, ya nos tendremos que, nos tenemos que defender, él nos echa un doble lava, normal, y a lo mejor es hora de, de directamente de ir a por las, a por las 3, porque si no lo vamos a pasar mal. Vamos a ver que este va a llegar ahora, eh, pumba, ahí, y vamos a ver si revienta su lava, que no revienta o qué, parece que no va a reventar su lava, se lo tiene que estar tomando en serio el hombre, porque, vaya hombre, no revienta el lava, voy a tener que echarle aquí al final todo, estamos en el último minuto, no quiere reventar su lava, y al final, tengo 3 lavas en la pantalla, ahora mismo, mis flechas no han hecho nada, y bueno, una pena, porque lo teníamos medio manejado, al final nos hemos confiado con ese lava, hemos querido ir a por otro, o sea, fijaros, se ríe, ha estado a punto de palmar el tonto los huevos, y se ríe, ¿de qué te ríes, tío?, si has estado a punto de palmar contra un nivel 1, y encima manco, o sea, si el que se tiene que reír soy yo, si has pasado miedo, gilipollas, en fin, bueno, hemos palmado alguna copita, nos bajamos de las 1500, ahora recuperamos, nivel 7, de Madrid Sur, Godzilla, qué pena la otra, porque la teníamos ganada, en fin, hemos atacado mal, al final, estas cosas me suelen pasar al final, habéis visto que mis flechas no hacen nada, tal vez va siendo hora de utilizar Zap, y nos ahorramos una de elixir, así que veremos a ver si es el cambio que hacemos, decirme, por favor, comentarme vosotros que sabéis más de esto que yo, qué es lo que haríais, me siento cómodo con este mazo, bien es cierto, uy, va, cuidado, que va a caer algo, me siento cómodo, le voy a hacer una, me siento cómodo con este mazo, pero creo que puede tener mejoras, y vosotros me tenéis que ayudar en estas mejoras, esa torre que cae, y me voy directamente a por las 3, la gente se confía muchísimo en arenita, y termina pasándolo mal, pero bueno, oye, mejor para nosotros, del tirón hay que aguantar, esa torre nuestra, está a golpe de misilaco, así que realmente no vamos a ir a por ella, vamos a ir a por el otro lado, ahora, fijaros mis flechas, que es que no hacen nada, y un Zap no lo sé, ahora voy a comparar la fuerza de una con la fuerza de otro, Baby Dragon aquí para defendernos, a ver si llega, sí, sí, va a llegar, perfecto, e intentamos irnos, a ver con qué nos tira, venga, así nos vamos a por las 3, ya que vamos con la fuerza bruta, bien, porque nos hemos metido delante de, no tenemos elixir, hay que esperar, esa torre dice adiós, y ahora nos vamos a tener que defender por ese carril, así que tendremos que intentar irnos al ataque por ese carril, fijaros, ahí viene ya su primer invite, él tiene mini P.E.K.K.A., así que vamos a intentar esperar, y no vamos a utilizar, el... los... bien, por eso, este tío se ha equivocado, nos vamos a ir con la mosquetera, nos vamos a ir con los esqueletitos, y nos vamos a intentar ir con todo, vamos a ver si llegan esos esqueletitos, que yo creo que sí van a llegar, y van a tirar bastante, bien, 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 ya lo tenemos en 1000, y a lo mejor en la siguiente, en 750, 650, 550, el problema es que nuestros... mira, la flecha sí vale contra esto, pero no vale nada más, es que es... es solo contra esto, vamos a ver, que él llega ahora fuerte, y nos tenemos que ir, vamos a meterle rápidamente los esqueletitos, y vamos a meterle rápidamente, no llega, su cohete con ese cohete no llega, y tenemos que... le vamos a tirar el zap, eh, digo el zap, la fireball, que le quedan 500, 300, 181, 61, ¡vuelan mis flechas! Quedamos a 15, vamos a ver, chiqui, hay que ahorrar aquí, a tope, el que cicle primero el zap, qué pena, qué pena, date la vuelta, no, madre mía de mi vida, qué pena, pues fijaros, este es el... mi insino, vamos a ir, vuela mi fireball, y sí, tiene que ser ahí, y son 3 estrella, 3 coronas, perdón, contra un nivel 7, sí señor, Godzilla, se ha quedado un poquito temblando, eh, de miedo, y subimos las que habíamos perdido, eh, me... ¿sabéis lo que me haría muchísima ilusión? Me haría muchísima ilusión salir en, eh... Clash Royale TV, nivel 1 contra nivel 7, de hecho, os digo que ha sido lo que más me ha llamado la atención, de cara a, eh, volver a empezar, realmente, porque la otra, como era nivel 2, o ponía nivel 2, por aquella de las supersticiones, a lo mejor no llegaba, hoy no hay post de Rodrigo, lo cual le echamos de menos, como siempre, pero bueno, nos hemos podido así, poner un poquito al día, 1.525, vamos a echar una más, me está divirtiendo muchísimo, este mazo, me está gustando tanto, que no sé si probarlo, en otras arenas un poquito más altas, al final está un poquito muy completo, ahí no hemos hecho las flechas, decírmelo a las flechas, no sé si meterle por el zap, sí, va a ser por zap, va a ser por zap, porque para lo que lo hace, lo hace, eh, que sería debilitar los esbirros, o matar a, 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 a los esqueletitos, no hace nada más, y el zap, por lo menos, me puede parar en un momento dado, o las castañas, que las castañas, realmente, lo que pasa es que las castañas, no te aseguro a que vayan a llegar, al, al destino final, así que, veremos a ver, yo creo que va a ser zap, bueno, las castañas también va a haber un momento dado, para acompañar a algo, ¿no? ir limpiando, bueno, bueno, veremos a ver, eh, vamos a esperar que salga, ya ha salido, eh, las flechas estas a nivel 6, si matan esto, eh, y ahora, pues, vamos a ver si no me tumba todo, y nos podemos ir, un poquito al ataque, metemos al gigante delante, nos ha bajado, bastante de vida, él está ahora cortito del exil, vamos a ver que nos pone, bien la ballesta esa va a caer, acaba de agotar 6 de del exil, y ni siquiera, ha, se ha puesto en funcionamiento la ballesta, con lo cual nosotros, vamos a poder tirarle una, y vamos a ver, nosotros tenemos al final, siempre, en el primer push, que intentar hacer muchísimo daño, si podemos hacerlo entero, eh, casi, es una bendición, y fijaros que al final realmente nosotros, vamos a dejarle, esa torre, pues nada, que hemos ganado 3-1 otra vez, contra Anso, eh, de Koshiki, y nada, otra vez, 3 coronitas, y 29 trufas más, cofre de oro para nosotros, el cual pondremos a desbloquear, me gusta muchísimo, estoy disfrutando, vale, me ha ganado el primero, que realmente podíamos haber ganado, hemos hecho dos partidazas, eh, y bueno, pues oye, vamos a echar una más, eh, al final realmente, para que no quede, un, un, no quiero que quede tampoco un vídeo corto, yo creo que, ahora sí que empezamos a divertirnos, 1554 trufas, y seguimos, otra vez nos hemos olvidado lo del zap, eh, yo creo que, al final, eh, lo pondremos o no lo pondremos, no lo sé, espero que sí, la siguiente, a ver, Adam Frost, Team, nivel 6, esperamos a ver qué pasa, a ver qué se decide, tenemos, la mosquetera, para podernos defender ya, si viene con montapuercos, mini peca, o montapuercos, duendes, podemos utilizar ya, el, los escreditos, así que nada, viene con bruja, con doble bruja, así que esto va a ser, en cuanto se junten, un pepinazo, ahí se va a parar ahora, algo más lleva ahí, bien, también viene ahí, ahí, fenomenal, y ahora vienen, eh, mis escreditos, para que nos vayamos al ataque, eh, esos escreditos, los he tirado como el culo, porque quedaba viva la, 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 la bruja, pero bueno, no pasa nada chicos, eh, a veces también, se cometen errores, él como él, por ejemplo, que está suicidando todas sus tropas, nos da tiempo a meter el gigante, vamos a ver si conseguimos hacerle algo de pupa, a esa torre, eh, yo creo que sí, que le podemos dar un poquito, nada, muy poco, eh, so pena de tirar las, 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 las flechas, porque no nos va a hacer nada de daño, prefiero tirar el baby dragon, que sí, que es uno más, pero por lo menos a lo mejor de la ida, puede hacer, eh, daño, vamos a zumbarle ya a esa bruja, antes de que haga, antes de que se ponga tonta, fijaros como ha dejado su bruja, su bruja la ha dejado a nivel todavía, me tengo que partir aquí, mucho la cara, ahí está, eh, la otra bruja, está utilizando el espejo para la bruja, vamos a darle matar y le con la valquiria, ahí estamos, y bueno, pues mientras, además le vamos a dar un poquito por otro lado, vamos a tirar aquí, los esqueletitos, menos mal que no se tiran al otro lado, a ver, matan a su príncipe, a ver si puede llegar a hacer algo de daño, y si no, pues hemos matado a su príncipe, a ver si van a llegar, no va a tirar nada, no, tira dos esqueletitos, lo cual me viene muy bien también, para, vamos a tirar aquí las flechas, uy va, qué pena, qué pena, vamos a tirar que tener la fútbol, ahí, para que no se haga mucho daño, y vamos a ver, si estamos ya en el doble minuto, vamos a empezar a hacer un ataque, él va a volver a meter las dobles, las dobles brujas, así que vamos a meter todo lo que podamos, en este caso, va a ser la valquiria delante, vamos a ver si salen, sí, van a salir, van a salir aquí, también, vale, para que nos podamos defender de su príncipe, a ver si sale la fireball, para poderla echar aquí, y poder llegar un poquito lejos, no, no vamos a llegar ahí, vamos a tirar las flechas, otra vez he caído en el truco tonto de, pero bueno, no creo que llegue, a ver, uno, dos, tres, y va a dar una, o dos, bruja aquí, para defendernos de este príncipe, de este caballero, tenemos que tirarle aquí, y este llega, este llega porque he estado muy lento, ay, qué pena de mí, qué pena de mí, qué pena de mí, vamos a ver si nos podemos defender nada, pena de mí, me he estado lento, con los, si hubiera que ir sacado rápido, 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 más nos habíamos defendido, y podríamos estar atacando estas cosas, hay que pensar muy rápido, tenéis que comprender bien, es cierto que a veces cuando se juega solo, es mucho más fácil, pero bueno, ya me voy acostumbrando, estoy a un mundo, otra vez el zap, se me ha olvidado, estoy a un mundo, de, de, de mejor de lo que cuando empezamos, así que estoy muy orgulloso y muy contento, la mejoría es, circunstan, vamos, brutal, vamos a ver este nivel 6, a ver qué tal, y oye, ¿dónde vamos? ¿a 1700? sí, ¿no? a todo lo que podamos ya, esto se va a quedar, así que, a donde, a donde podamos llegar, llegaremos, a ver si un día, hasta que salgamos en Clash, en Royal TV, vamos a ver, no tiene prisa, yo tampoco, me es muy importante, en un momento dado, cuando llegan los 2 minutos, me es muy importante, que empiecen atacando, ¿por qué? pues justo por esto, si voy a tirar una mosquetera, o voy a tirar una bruja, no voy a tirar mucho más, necesito realmente, el saber por dónde va, tengo muy poca, muy poca vida, tengo muy poco, muy poco fire, con lo cual, realmente, necesito, sí o sí, saber, ahí va, saber por dónde va a ir, este tío, sabes, mira, me tira aquí, entonces me voy a ir rápidamente, por aquí, yo creo que anda mal, no, lo siguiente, de elixir, y creo que puedo llegar, a hacerle bastante daño, con esto, vamos, y tanto que le puedo hacer daño, o sea, realmente, yo creo que, no una, pero a lo mejor bajársela a 500 o más, no, no, se la puedo tirar, así que ha estado un poquito bobinas, así que nada, torre al suelo, muy bien, y es que al final, veis, como ha empezado él, no tengo prisa, no estoy perdiendo elixir, lo está perdiendo él, le queda un minuto y medio, no me ha tocado las torres, yo tengo un poder defensivo, ahora que él no tiene realmente, con lo cual, esto no es una pérdida delixir, en arenita 1, no es una pérdida delixir, y más cuando voy ganando 1-0, así que, él está esperando también, a ver qué hago, tengo el baby dragon, para defenderme aéreo, me va a salir la mosquetera, y tengo 10 delixir, tengo la firevole, y las flechas, el gigante, bueno, pues ya saldrá, ahí viene, pues entonces, como ahí viene, le vamos a tirar, la firevole a la bruja, que además le va a dar al pepinillo, ahí, le tiro esto, y ahora le vamos a tirar esto también, que me tiran los duendes, vamos a ver si cae, no va a caer la bruja, no, no va a caer la bruja, pero bueno, nos tenemos que defender, y mirar, es que al final realmente, nuestras defensas, tienen que ser súper potentes, con lo cual realmente, pues oye, mira, si ahora nosotros llegamos, he tirado la valquiria, pues bueno, pues le hemos hecho, 300-400 de daño, fenomenal, y es que él le queda medio minuto, no le queda más, con lo cual realmente, que haga lo que quiera, nos ha bajado la vida, 800, le quedan 20 segundos, y a mí me vale la victoria, 1-0, o sea, que es que al final, él va a intentar, él tiene que atacar, 16, 15, 14, 13, 12, ya ha perdido, o sea, ahora será cuando se dará cuenta, de que realmente tenía que atacar, no ha atacado, yo le voy a tirar, por un lado una cosa, y por el otro lado otro, y se acabó, 3-2-1, he ganado, esta es la desesperación, de los niveles altos, cuando palman contra una arenita, lo cual, yo celebro con gran alegría, 29 trufas más, otro cofre de plata, y nos estamos yendo a las 1559, hemos perdido 2 y hemos ganado 3, yo creo, vamos a intentar ganar la última, irnos un poquito más arriba, un nivel 5, que ha llegado bastante lejos también, y veremos a ver, y veremos a ver, oye, arenita se hace mayor, eh chicos, arenita se hace mayor, va a ser el título, arenita se hace mayor, y arenita está en todo lo alto, en todo lo alto, bruja rápidamente aquí, para, 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 no, podría haber ahorrado la firevole, pero bueno, mejor tirarla y cuidarnos, no voy a tirar nada, vamos a ver esa bruja, ahora 200 o 300 de daño, no más, bien, porque menos mal que no tira los esqueletitos, vamos a tirar nosotros también, en cuanto podamos, o en cuanto sea necesario, esto, para sacudirle, a ver dónde podemos llegar, a ver dónde llegamos, a ningún lado, le metemos rápida dentro de la mosquetera, tenemos que a lo mejor tirado el gigante, pero mira, eh, sí o no, sí, venga, él, vale, fenomenal, pues nada, él no tiene de existir, se acaba de gastar 6 de rayo, para una, para una, eh, mosquetera, y nosotros le hemos bajado su vida a esto, fijaros en las flechas, zasca, no hacen nada, eh, es increíble, es increíble, lo, lo hace lo justo, como para no tener que tal, estamos empatados, vamos a intentar irnos con la valquiria, bien, por ese mago, porque va a morir, bien, y a lo mejor llegan los dos, y si llegan las dos, es una torre en el suelo, así que, fenomenal, va a llegar, no va a ser la torre en el suelo, porque su valquiria le, le da mucho, y nada, pues oye, 164, tenemos esto, a puntito de caramelo, eh, igual que él, pumba, hemos podido hacer daño ahí, nada, hemos, eh, nos ha tirado una torre, no pasa nada, chicos, esa mosquetera tiene que llegar, a ningún lado, a ningún lado, nos tenemos que defender del caballero, él le ha tirado la valquiria ya, o sea que, vamos a intentar defendernos con este caballero, y a ver si ya directamente llega la torre, no va a llegar la torre, pero esos esbirros tampoco vamos a dejar, quedan 54 segundos, vamos a tener que empezar, a plantearnos en hacer un ataque potente, la valquiria aquí, y entonces nos vamos a ir bien, esa valquiria, que es suya, que también va a quedar bastante diezmada, y esos, y esos esqueletos también, no, pues esos esqueletos no, así que tiramos, y el baby dragon, a ver si muere ya, ahí, vale, 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 ahora sí que nos hemos defendido bien, hemos hecho justo lo que queríamos hacer, y ahora sí, vamos a ver si nos podemos ir, por lo menos llegar con ese gigante, a darle, y a empatar, bien, vale, y qué hacemos, nos vamos, venga, nos vamos, nos vamos con doble bruja, nos vamos con todo, a ver si conseguimos hacer las tres, ya que estoy aquí adelante, ya que estoy aquí adelante, 1300, 1200, 1100, 1050, y victoria, victoria para papi, otra vez más, tres más para nosotros, y oye, pues esto, que nos estamos yendo, muy arriba, muy arriba, otro de oro, 29 copas más, 1588, qué pena, de verdad, me estoy viciando, mazo con arena, con arenita, y me está gustando mucho, no estamos en televisión royal, es una pena, y bueno, pues nada, que le vamos a hacer, por cierto, lo que no he podido comprar, ha sido la oferta, ah no, ya no está, la oferta de haber llegado a arena 5, vale, no la he comprado, vale, el cofre súper mágico, lo tenía que haber comprado, por si acaso, entraba una legendaria, no, pero no, ya no era, porque ya estábamos ahí, no quería tampoco ninguna legendaria, quería empezar ahí, desde las épicas, como teníamos la otra, y bueno, pues estamos en arena 5, hasta las 1700, estamos en 1588, es un gran avance, hay muchísima gente que me decía que estaba en 1700 ya, y cosas de estas, pues estamos ahí, así que nada, espero que os haya gustado, darle a like, acostumbrados que esta va a ser la que vayamos a utilizar, la otra se quedará seguramente abandonada en el olvido, y no vamos a cometer los mismos errores, de hecho, ahí están los cuatro logros que hemos conseguido, pero que no vamos a subir, así que, sin más, me despido de todos vosotros, la próxima más, adiós, adiositos, este es tu canal, partida de Clash of Clans, especias avanzadas, entre miles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis, y